Hola cracks, lamentablemente tuve una pelea muy fuerte con mi esposa Fue enfrente de Jair y mis amigos justo cuando estábamos grabando Quería mostrárselos para dejar en pie lo que pasó y no pasen malentendidos Así que pues bueno, te dejo con el video y velo completo para que no opines antes de que se acabe Pero te lo dije mil veces que no lo hicieras, tú te lo harías acá Pero me estás gritando, no tienes vergüenza Pero es que si te estoy diciendo que no hagas algo, te estoy diciendo que no hagas algo, no lo hagas y ya ¿Pero a ti qué te importa? ¿Quién te pidió tu opinión o qué? No, no tiene opinión, no te siento que no lo hagas Bájale a tu voz No lo hagas frente de Jair y luego está Heeeh Te estoy diciendo voy, trupe a verla ¿Dónde quieres que hagas algo? ¿Dónde es mi casa puñetada? ¿Pero es que no estoy diciendo nada? ¡Que no lo hagas sin caja! ¿Dónde te está girando? Simplemente lo tienes que hacer ¿Dónde tienes que ganar? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde estás aqui? Es que es que estás, hueita ¿Dale las vuestras lo que tú me hiciste? Ay, pues yo no hice nada Vente, bagué, vergüenza ¿Dónde tienes? ¿Que tienes? No se peleen Estamos jugando casino Las dos cagando, las dos cagando Yo no hice nada Pero no me está gritando siempre, es de tus amigos No te da pena Así muerde el cebo Ya, pero Ya, bien No me estés hablando así Yo no te estoy diciendo malas palabras ¿Quieres que te diga malas palabras? Venga, ¿vas a empezar? ¿Vas a empezar? ¿Quieres que...? ¡Ehhh! ¡Ehhh! Qué loco, wey Se puse que le damos a ver Pero no se vayan a pegar ¡Qué para allá! A dormirme a dormir Ya no se están chustos ¿Te pego? ¿Lo que se escuchó? Ya se pegue, no sé qué chulo Ay, qué miedo, yo me voy Que delerente No sé de nada. No sé de nada. No, no. Pero no dijiste nada. Primero, pregúntale lo que hizo. ¿Qué hizo? Lo hiciste, yo no sé por qué te estás engajando conmigo. Enséñale. ¿Quieres que yo enseñe lo que tú haces? No, enséñale. ¿Quieres que yo enseñe lo que tú haces? ¿No tienes vergüenza? ¿Qué les enseñes? Yo no les voy a dejar nada. Pero si te pegó, ¿se la puedes devolver? No, no, no. No hables así, güey. ¿Ya ves? Enséñale. No, pero para que vean por qué estoy gritando porque me están cayendo ustedes ni saben qué pasó. Loco, enséñale. Te estoy grabando, güey. O sea, bueno, para mí, güey, no está chido que hables así a una mujer, güey. Te voy a subir a la caja. ¡Ah, chis! No, 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 no. Pero si ella lo agredió, él también la puede le dar a mi gusto. ¿Eh? ¡Pégame! 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 Yo estoy diciendo que les enseñe. ¡Pégame, pégame, pégame! El señor es tuyo, ¿por qué? Ah, yo no puedo ni hablar. A ver, a ver. Sinceramente, no me lo puedo amar. A Waldo, a otro de mí no es igual de ver que lo que hay entre ustedes. Entonces, las peleas creo que son muy malas. Pero ella está metiendo. Estoy diciendo que para que vean que yo fuera a ser invitado. ¡Ah, no lo tienes que no le pegabas! ¡Pégame! ¡Pégame! Así, así. Así, ella o tú, sean el peor ser humano de la historia, no merecen nada que le griten con eso. Eso es eso. Y que le peguen si... Ay, pero yo no le hice nada. No, no. Eso es mentiroso. Pero nosotros no los puedo meter en tu matrimonio, ¿no? No, no. Le estoy diciendo que si ustedes no me creen que les enseñe lo que hizo ella para que ustedes tenga razón. Ellos tienen el celular. A ver, muestra, muestra, muestra. ¿Dónde está? Ahora resulta que no existe el celular. A eso se le llama estrategia. ¿Para qué hice? ¡A la cocina! Le encontré mensajes con un amigo mío. ¿Esto crees que es un domingo? Loco, pero mi amigo, porque... ¿Qué amigo? ¿Qué amigo? ¿Cómo es que no tengo amigos? Porque tengo amigos de la facultad y todo eso. Y yo tenía mensajes con ellos. ¿Los viste una vez, las viste? Para hablar con ellos. ¿Pero hace cuándo? ¡Ayer! ¿De cuando solo me traje? ¿De ayer? ¿De ayer? Te lo juro. Eres un mentiroso. ¿Quieres que yo diga lo que tú hiciste? ¿Pero quién fue? ¡Ahora! 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 Tú me estás quemando, ¿no? Tú me estás quemando, ¿no? Hay destinos peores que la muerte. Así no se valen. Así no se valen. ¿Pero quién es? Adolfo. ¿Quién fue? No, eso es más que ver eso. ¡Ah! Una vez salimos con los amigos, y todos estaban mezclados, y yo no tengo que hablar con ellos todos los días y se dicen cosas. Mames, wey, pero que le platiquen como está su abuelita. No se mamó. ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Ajá! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah! ¿Has dejado el mensaje? ¿Qué mensaje será? Espérame, dice su abuelita que tiene una. Me está hablando de mi hermano, wey. Pero al chile nos arranan sus pedos bien. ¡Ah, wey! ¡Nada, wey! ¡Nada, carajo! Ya, pues, wey, ya. Ya está chile aquí. ¿Yo? Es que yo no hice nada, entero. Yo la fui cagando. Ya, mira, incomodaste a tu hermano y a tus amigos. ¿Pero por qué se tienen que poner así? Pues qué te que te importa. ¿Pero por qué tienes que andar diciendo? ¿Eso es un tema tuve mío? Ah, bueno, así también tuve mío. Ya, 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 que puta, wey. A ver, es que primero decimos otra vez en grabar. Pero estamos con el pez. ¿Por eso? ¿Pero yo qué? Pues ya, wey, nosotros vamos a reír en sus pedos y me hacen exagarar dentro de todos sus compas, wey. No sé si me abuelo ni a dos, wey. ¿A tu compas? Me, ay, ay. Chicos, me hicieron que decían sus pedos, wey. O sea, sus pedos, wey. No, wey, yo lo decía. Yo lo decía porque ustedes decían que yo no sé qué, no sé qué. No, pero es que también estamos en la casa y ahí estamos grabando y vienen y se pelean aquí en Brasil. Ay, chino, wey. Estamos en la casa y no, wey, le metes 100 bolas en casa. Le metes 100 bolas y ya las perdí. No es tu culpa. ¡Ahora es mi culpa! Pues si es que está gritando y no le puedo pitar a ti. ¡Ja! ¡GAY! Se va a la suerte. Pues vete tú. Ya me voy, ya me voy. Vete tú mejor. Vete tú. Mi casa, wey. ¿Y qué tiene? Pues vete, wey. ¿Con pavo? No, wey. Pues vamos a empezar con tu amigo. ¿Vete a la boca? Un dejo. ¿Eh? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Te supone que tú estás conmigo o no? ¿Sos tu hermano? No, pero no. No, pero no, pero no. No, pero no. No, pero no. No, no, pero no. ¿Le supones que tú estás a favor de un Chapolinero ahora sí? No. Entonces, ¿qué te ves cinco? La verdad no tiene nada más. ¿Y qué aguas que se da conmigo o no? Sí. Bueno, sí, sí. Eso es un dato. Eso es un dato. Eso no está a favor en cuenta. Virginia, no. ¿Para mí quieres estar viendo cosas? Van a pasar por ella. Me siento estafado. ¿Es por eso no me salió? Ah, es para que vayas a ver por ella ayer. Ah, ayer estaba aquí. ¿Eso ya sucedió? No, yo estaba aquí. ¿Tú crees que es un hermano, wey? No, no es un hermano, wey. No, no es un hermano, wey. No es cierto. Eh, pero yo estaba ahí. Se besó a una morra. No es cierto. Eh, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya terminé la llamada, qué pedo, wey. No, no, ya. Sigue con sus putas mamadas, wey. Ya, ya, ya. Y ahí te les salen, no, de ahí así. Sí, yo también estaba ahí. Ya ves. Pero es que nos... Pero es que no... Pero ¿cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? Bueno, José, pero también le fue sin querer. Bueno, pues nos fuimos al Señor. Hay problema. Cuando fuimos al... 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 Al Nandas, wey. Este wey se besó una morra. Bueno, yo no estaba ahí esta vez. Eso yo no vi. Eso yo no vi. Eso yo no fui. ¡Nand! Y que te hubiera... Y que te hubiera... No estuvieras gritando, wey. Ah, ya. No. Ya, váquense. Ven, wey. Es que se... Ya. Ay, José. Ya, pon. No, ya ya... Ay, jajaja. Ay, ay,s del corazón de la vulga! ¡Bien! 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 Mis 100 bolas, ¿qué me van a hacer? Mis 100 bolas ¿Están por qué? Pizando a sus p*** mamadas ahí No, no, que me están echando la culpa Que me están echando la culpa Que me dicen los 100 bolas de mi culo Oye, Pau Esto es fuera de broma No, no fuimos a Nandas, ese pinche de p***. Fue un salsayulita y este es un mucio de su mamá. ¿Qué? ¿Y el dame con la morra? ¿Y el dame con la morra? ¿Y el dame con la morra? Si, yo lo pedí el 8 de 15 pesos. ¿El de Anaboto? ¡Ey! 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 ¡Fueron esos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Fuera de mamadas! Ya no quiero que hagan esas mamadas. ¿Por qué dices esas mamadas? ¡Pero atínale! ¡Ah! Crack, era una broma. Así que déjate un like, crack, suscríbete si te gustó. Y pues nada, ya se la sabe, el rey de las bromas. Volvemos épico y espere un nuevo video en unos dos días. ¡Muy, muy, muy épico! Así que ¡Adiós!